Los carnavales llegaron a su fin, con el tradicional entierro del pepino, las diversas comparsas de la ciudad de La Paz se hicieron presentes para desferir a este carismático personaje carnavalero. Chutas y Cholitas despidieron el pepino entre bailes y gritos, también los más pequeños se hicieron presentes, desdochando alegría y un poco de tristeza, ya que solo volverán a ver a este personaje tan icónico del carnaval al siguiente año. ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi!